¡Hola a todos! ¡Buenos días! Hoy es... ¿Miercoles? 21. ¡Feliz cumple, Berta! Ahora le mandaré en WhatsApp. Son las 7 de la mañana. Y nada, hoy me espero un día... Señor día de trabajo duro, porque tengo que cocinar mucho. Que ya veréis, os voy a enseñar la receta porque es súper, hiper, mega fácil. Y están tremendas, pero súper ricas. Las hice para la fiesta de Halloween y a todo el mundo le encantaron. Entonces voy a preparar una bolsita de estas galletas para todo el mundo. Tengo que hacer galletas para 35 personas. O sea, para toda mi familia, para toda la familia de Enric y para mis amigos. Hay faena por delante. Y lo único que no tengo son lenguas para hacer los arbolitos que hice con mi mami. Que eso tendré que ir a comprarlo por la tarde o mañana y hacerlo mañana. Porque no creo que me dé tiempo de hacerlo todo hoy. Porque hoy tengo que hacer las galletas y grabar un montón de vídeos. O sea, aparte del blog más, tengo que empezar a dejar grabados los del 27, 28, 29, 30, 31. Estos días de Navidad van a ser una locura. Y aparte del blog más, no creo que grabe nada. Porque entre que estás cansado, comes, te empachas y todo, es como... ¡Uy! ¡Qué rollo! Bueno, menos chachara y más trabajar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hacer café porque hoy lo necesito, que necesito un extra de pilas. Vamos a ver... Estoy muy dormida aún. Pues eso, queso. Mi plan es ahora, a la que acabé de desayunar, sacar a los perros, liarme a hacer galletas. Pero galletas, galletas... Básicamente estas galletas se hacen con el wrap, que es la masa esta de tortilla. Tú la cortas con un cortagalletas, con la forma que tú quieras. Después lo único que tienes que hacer es derretir mantequilla y preparar un bol con azúcar y canela. Y mezclarlo bien, es como lo de los rosquillos típicos. Entonces, una vez tienes la galleta ya cortada, la pintas con mantequilla, la untas con mantequilla y la rebozas con el azúcar y la canela, pero solo por un lado. Entonces eso lo pones todo en una bandeja de horno y van al horno. Y se ponen, nada, 10 minutos al horno y se deshace el azúcar y sal. Todo está un poquito la galleta, quedan crujientes. Están tremendas. Son súper, hiper, mega sencillas de hacer. Acabo de escribirle un WhatsApp a Berta porque es su cumpleaños. Y me dice, es que tonto estorra de esto súper, súper emotivo y tal. Porque me he puesto a recordar cositas y tal, y le estaba escribiendo y yo como Oh, jope, y ahora quiero ver. Estoy muy dormida hoy, en serio, necesito mucho café. Me encanta cuando hace la rostrita. Bela, vamos a hacer un pipí. Ay, vamos a hacer un pipí. El 24 que tenemos la comida en casa de mi madre. Vamos con los perros, como el año pasado. Así que los ducharemos. Para que estén bien limpitos. Porque ahora huelen un poco mal. Pero no es más mal porque cada mañana salen a correr un montón. ¿Estáis sucios? ¿Sucios? Mírate a Bruni. ¿Qué pasa, Bruni? ¿Qué quieres que te rasque la oreja? Ay, ¿qué pasa, Pichurro? ¿No hace un pipí? ¿Sí? ¿No hace un pipí? ¿No? No, no hace un pipí. ¿No hace un pipí? Mírate a Topín. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, cómo se estira! ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué mala leche tienes de buena mañana, Maggie! ¿Qué? ¿Vamos a hacer un pipí? Saludar, saludar. ¿Y la mami? ¿Maggie? Está buscando a ver si hay algo de comer. ¡Maggie! ¿Y yo qué? ¿Que estás dormida aún? ¡Bandía! ¡Colito! ¡Bandía! 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 ¡Oh! ¡Oh! Nos vemos en un rato, que voy a sacarlos. Bueno, aquí tengo todos los cortapastas. Ya he quitado algunos de los de Navidad. He cogido dos estrellas que son copos de nieve. El árbol de Navidad. El hombrecito, que será como el hombre de jengibre. He sacado una florecita y una estrella. Un pato. Una estrella. Un oso, una bellota. Tengo este, pero es un poco chiquitín. Bueno, lo saco por si acaso. Vamos a guardar todo esto aquí. Otra vez. Lo primero que voy a hacer va a ser poner aquí una poca mantequilla. Ponerla en el modo descongelador de Miquel Ondas para que se derrita. Y será con lo que untaremos las galletas. Entonces voy a preparar esto. Voy a preparar también en este bol azúcar blanco con canela y lo mezclaré. Es lo que usaremos para rebozar las galletas, básicamente. Y luego nada, voy a empezar a cortar, a cortar, a cortar. Pondré el horno a precalentar. Y ala, a hacer galletas. Hola, otra vez. Son casi las nueve. Llevo un montón de rato cortando galletas de los wraps. Mirad como tengo la mano, no sé si se ve de roja de apretar los moldes. Todas estas son las que tengo ahora. Aún me quedan dos por cortar, que los voy a hacer todos. Y esto es lo que me da más rabia de hacer estas galletas, que te quedan un montón de sobrantes que no puedes aprovechar. El resto no lo tiraré, lo guardo en una bolsa y me lo voy comiendo. Pero que estás haciendo la comida y te pica el gusanillo, pues así no tiramos nada. No se tira nada. Luego ya pondré el horno a precalentar y me pondré a hacer las galletas. Estas son todas las galletas que he sacado de los dos paquetes de wraps que tenía. Ahora cuando las esté haciendo voy a contar si tengo suficientes, porque no lo sé si hay para 35 personas. Aunque las bolsitas no son en plan muy grandes, es así más un detallito. Ahora estoy preparando las bandejas para el horno, la mantequilla y voy a preparar el azúcar con canela aquí. Mientras estaba haciendo las galletas ahora me estaba poniendo el día con Vlogmas. Porque llevo un montón de rato aquí, son las 10 ya. Y es que es entretenido, voy a ponerte ahí a cortar y demás. Azúcar, canela, no hay meditas, a ojímetro. Lo único que no os paséis mucho con la canela porque le da mucho gustillo. Lo mezclamos todo. Tiene que quedar azúcar marroncillo de la canela. Tengo esto que es un pincel de silicona, que es lo que voy a untar en la mantequilla y con esto voy a pintar la galleta. Entonces, coges la galleta, os lo voy a enseñar en directo. Mirad, estas de un árbol, son súper monas. Pincel, mantequilla, lo sucamos, no hay que poner mucha, lo repartimos bien. Pero si no quedan demasiado pringuis y no me gusta, ¿vale? Untamos que brille, es el pegamento. Y estampamos contra el azúcar. Y nada más, por una cara. ¿Veis cómo queda? No sé si se ve bien. De aquí a la bandeja y luego al horno. Pues al final he hecho con forma de árbol, con forma de corazoncito, con forma de estrellita y con forma de copito de nieve. Pero bueno, que mi intención es poner unas cuantas galletitas en cada paquete. Y quería hacer las lenguas que visteis que hice con mi madre, los arbolitos de Navidad de chuche. Esto también lo quiero hacer. Lo único que no he encontrado lenguas. Tengo que ir a comprar a una chuchería o algo, no sé si de esta tarde o mañana. Porque también es lo que os he dicho, que voy a comprar algunos detallitos así de Navidad de última hora. En plan alguna chorrada para las yayas y demás para acompañar las galletas. Porque si no es como muy poco. El otro día Enric me decía que por qué tenía que preparar siempre tantas cosas. Y para todo el mundo me dice, pero si luego nadie te regala nada. Y le digo, bueno, pues que eso me da igual. A mí me gusta mucho dar detallitos y estas cosas. Desde hace bastante tiempo hago esto, que por Navidad pues hago galletas. O polvora unas hicimos el año pasado, aunque no he quedado muy bien. Pero cada año intento hacer algo porque, quieras o no, con la comida es un detallito que dices, ah, mira, está bien, ¿sabes? Te has acordado de mí, gracias. Pero no sé, me gusta, me hace ilusión. A la gente también le hace ilusión recibir cositas. Así que mira, me gusta hacer estas cositas y cada año pues preparo algo. Y las galletas suelen ser lo que hago cada año. Bueno, aún estoy aquí con las galletas y quería explicaros una cosa. Tengo un dilema porque hay un proyecto de cara a la nueva temporada, en plan, al 2017, que no quiero deciros hasta que haga el vídeo de novedades de 2017, pero igualmente creo que está bien que os lo diga, ¿vale? Porque si no, no os vais a enterar luego porque vais a estar un poco perdidos. ¿Os acordáis que no hace mucho os pregunté que si queríais los vlogs en un canal por separado? Y la mayoría me dijisteis, muchos me dijisteis que sí, que preferíais tener las dos cosas por separado, otros me dijisteis que no, que mejor todo junto, no sé qué. Vale, pues desde que me he comprado esta cámara y desde hace ya algún tiempo hacer vlogs me gusta mucho porque luego los miro y es como un diario y me gusta mucho esa sensación. Entonces he estado pensando mucho de cara al año que viene, qué tipos de vídeo hacer, más ideas y demás. Para el canal principal he tenido un montón de ideas que me encantan, que ya veréis ya todo lo que tengo preparado. Y entonces he decidido intentar arrancar el canal de vlogs otra vez, ¿vale? Entonces, a final de cada vlog más de este Christmas Hack lo tenéis puesto, tenéis saliendo redonditas, una con la foto del tatu que es la de mi canal principal y luego ya una toda colorida con los pelos al aire y gafas de sol. Ese es mi canal de vlogs. Suscribiros porque he decidido hacer vlogs semanales, los weeklies, pero siempre, siempre, siempre. Los voy a ir colgando, voy a ir colgando uno cada semana. Aparte, algunos otros tipos de vlogs, que ya os hablaré de ello en el vídeo de novedades que colgaré en ese canal también. Y es que he tenido muchas ideas en formato vlog, ¿vale? En plan así, de diario, no de sentarme en la habitación de YouTube a grabar con los focos, no, no, de llevar para arriba y para abajo. Y desde que me he comprado esta cámara, pues ya he dicho, vale, ya está, ya no tengo excusa, ya lo puedo hacer porque la calidad de esta cámara es mucho mejor. Así que suscribiros a ese canal porque van a venir unas novedades muy tremendas y tengo muchas ganas porque me gustan mucho todas las ideas que estoy teniendo para el canal, nuevas categorías, muchos más vídeos de organización, muchas más cosas. Ya estoy preparando también vídeos de Conmeri, así que, eh, estad atentos porque van a venir muchas cosas guays este año. Y eso, que solo quería avisaros que eso, que os suscribáis. De momento he subido también los, voy subiendo los vlogs más que ya he publicado aquí en el que es más hack, solo los vlogs más. También voy a ir subiendo los vídeos de Austria, sí, lo sé, eh, no, los he acabado de editar y fue de agosto el viaje. Pero bueno, no me importa, quiero acabarlos de editar, lo tengo todo en el portátil para que ahora cuando pase todo lo del Christmas Hack ponerme un poco más en serio y editarlos todos e irlos subiendo a más a más de los weeklies en el canal de vlogs. Así que allí, pues, podréis ver vlogs de todo tipo, de todo tipo. Vlogs de mí estudiando, vlogs de todas las semanas, explicando dos cosas. Cuando tenga algún día de hacer alguna cosa interesante, pues también haré vlog el día de mi cumple, cuando me vaya a hacer el tatú nuevo, todo esto. Pues haré weekly vlogs, daily vlogs de los días así más interesantes. En fin, muchos, muchos, muchos vlogs, muchos vlogs. Porque me gusta mucho y estoy muy viciada y creo que se les puede sacar mucha chicha este tipo de vídeos y son muy divertidos de hacer y de editar. Y el resultado creo que es muy guay porque mi madre siempre me dice, oye, pero es que vas todo el día con la cámara y no sé qué. No sé, no, es un poco rollo. Y le digo, no, porque es como un diario. El otro día estuve buscando libretas para hacer cosas del bullet journal y encontré una libreta donde tenía escritas cosas en plan de diario. Y tenía escrito pues cada día una entrada, ¿no? En plan, pero enero o febrero del 2014 creo que era. Y en plan, vale, hoy ha sido un buen día, hoy he hecho tal, he ido al gimnasio tal, venga, hasta mañana. Y en plan, muy bien, muy bien. Esto es una cosa que me pasa siempre con los diarios, que no siempre tienes algo guay que explicar desde ese día, ¿no? Entonces una cosa que disfruto mucho viendo ahora los Vlogmas es eso, que digo, ay, mira, cuando fuimos a la nieve a la Sardaña. Llevo muchos días mirando los Vlogmas, el otro día estuve mirando los del Christmas Hack del año pasado. Igual que vi los Vlogs de cuando fuimos a París con Enric y fue como, ay, es verdad, mira, hicimos esto. Y es como tener un diario visual y me encanta. Entonces, por eso creo que le voy a dar una oportunidad muy tocha a los Vlogs y por eso quiero arrancar el canal de Vlogs. Porque me gusta, es como tener los recuerdos en un formato de vídeo que encima me lo paso pipa grabándolos y encima me lo paso pipa editándolos. Porque editar es una cosa que me encanta, o sea que estoy muy contenta y quiero hacer eso. Así que suscribiros para no perderos nada. También supongo que haré un Vlog del día de fin de año y tal, pero que ya no entrarán al Christmas Hack, sino que lo tendréis en el canal de Vlogs. Así que no os preocupéis, en el canal principal a principios de enero haré el vídeo típico de novedades de temporada. Os explicaré todo lo que está por venir en el canal principal y un montón de cositas también para el canal de Vlogs. Así que, ah, ah, suscribiros para no perderos nada y ¡ah, qué ganas tengo! Y como siempre quiero preguntaros o pediros vuestra opinión, decidme qué os parece esta idea. Y si tenéis alguna idea así de Vlogs más diferentes, aparte de los dailies, los weeklies y demás, pues me lo podéis dejar abajo en plan ¡Buah, Cris, pues podrías hacer un Vlog de un ensayo entero de Catáin! Oye, pues podrías hacer un Vlog de... yo qué sé... de cuando estás escribiendo la novela, lo que sea. Por cierto, la novela aún no la he acabado. Estoy muy, muy encajonada. Me está costando horrores escribir el final y me está dando mucha rabia. Pero me he propuesto una cosa, acabarla antes de final de año. Estamos el día 21, así que aún tengo una semanita y algo. Quiero acabarla antes de fin de año. Así ya en enero ponerme a corregir, enviársela a todo el mundo, etc, etc, etc. Voy a necesitar más mantequilla. Bueno, voy a seguir preparando galletas. ¡Bien! Todo arbolitos de Navidad, todo arbolitos. Pausa de la cocina. Tengo que subir arriba a 1. Publicar el vídeo de hoy. 2. Buscarle una cosa que necesita Enric, que no tengo ni idea dónde la tendrá y me voy a tirar un montón de rato buscándola. 3. Cambiar de tarjeta de memoria porque esta está a full. Al final he encontrado Enric súper rápido. Ahora se está importando, lo único que está tardando un montón, porque tengo mucho vídeo que subir. Estoy importando lo de una tarjeta, ahora tengo que importar lo último que he grabado ahora de las galletas. Ahora son las 10 y media. Acabo de publicar el vídeo de hoy, os lo voy a enseñar. Que el de hoy es un blog más un poco mix-mix del 16 y el 17, que es el día del directo. Aunque en las portaditas veáis que pone Christmas Hack día 21, no es que sea el blog más del día 21, porque es el capítulo del Christmas Hack. Los blog más son aleatorios, por eso suelo poner las fechas aquí abajo. Aquí está, mirad a Topito. Cuando veáis el vídeo ya veréis qué le hizo Andrea. Y bueno, tenemos mi pelo, el ensayo de Katayn con Enric y Topito. Me encanta cómo está quedando todo esto de la playlist. Por cierto, mirad, os voy a enseñar lo del canal de vlogs, ¿vale? Cuando estáis en mi canal, esta es mi página principal, aquí a la derecha salen los canales recomendados. Donde pone hay más, tenéis mi canal de vlogs, el canal de Katayn, que es donde hago las covers de canciones y demás. Y este es el canal de Mushroom, que es la banda de Enric. Entonces, si clicáis aquí, ¡quick! Iréis al canal de vlogs, que es el que estoy empezando a darle un poco de vídeo. Ya veis, como os he dicho, voy subiendo los vlogs más. Aún está a medio construir, pero bueno, que ya os podéis ir suscribiendo. Aquí tengo la actividad de los últimos vídeos subidos. Y tenemos los últimos vlogs en esta lista de reproducción de aquí. Después tenemos la lista de mis vídeos más recientes, que esto es un enlace a mi canal principal, para que así lo tengáis todo también juntito. Luego tenemos una lista que son los travel vlogs de todos los viajes que hago, de escapadas y demás. Daily vlogs, weekly vlogs, el vlog más del 2015, también están aquí subidos. El document your life del 2015, que esto es algo que este año no he hecho, pero en 2017 voy a hacer. Así que también los tendréis, aunque estos los voy a colgar en el canal principal, creo. Aún no está decidido. Y por último, una lista que es de Katayn, que son las covers que subimos con Andrea. ¡Acabo de haceros un channel tour improvisado! Y creo que el vídeo de hoy va a ser bastante largo, no sé cómo lo haré. Hoy estoy aquí de chachara, no sé qué me ha dado hoy por charlar con vosotros tanto y con las galletas y todo. Por favor, mira, mira, ¿qué le pasa a este señorito gordito? Que estás todo espachurrado en el cojín. ¿Qué quieres mimos, Bruno? Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe el gordito. ¡Oh! Una celosa ha aparecido. Venga, Bela, lluvia, venga arriba. Muy bien. Mírate a Topito ahí acurrucadita con Bruno para no tener frío. Y la cotilla mirando por la ventana. Venga arriba, venga arriba. ¿Qué? ¡Ay! Que creo que a este no lo veis lo suficiente porque como suele estar muy tranquilo te durmiendo por algún lado, porque es un señor mayor, ya. Pero que veáis que en verdad es otro mimosito, ¿eh? Siempre está pidiendo mimos. Ahí va, ahí va. Bela, no, no. Al Bruno está aquí. Dórmete ahí. Ahí. Muy bien. No le quites el sitio. Me voy a enfadar si le quitas el sitio. Bueno, chicos, os dejo aquí que me voy a cocinar. Muchas galletas de Navidad tengo que hacer. ¡Madre de Dios! Estoy hecha polvo. Son las once y media. Y voy súper bien de tiempo porque aquí en casa tenemos puesta la tarifa horaria de la luz. O sea que tenemos unas horas que la luz es más barata y otras horas que la luz es más cara. Y la hora barata, como le llamamos, se acaba a las doce. Son las once y media. Y tengo la última horneada de galletas en el horno. Así que bastante bien. Os voy a enseñar todas las que han salido. Galletitas de árbol. Corazones. Estrellas. Más estrellas. Y algunos copitos de nieve. Y ahora en el horno están los copos de nieve gigantes. Y los otros copos de nieve. Voy a acabar esto. Ahora se están enfriando todas. Luego montaré todas las bolsitas. Enric supongo que vendrá en nada y tendré que ir a buscarlo a la estación. Y mi plan para luego es limpiar toda la cocina porque tengo mucha mierda acumulada, como siempre. Y el horno está puso de nieve gigantes. Y mi plan para luego es limpiar toda la cocina porque yo no. Y el horno está en la cocina. Y la hora se está enfriando. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Y ya está. Y ya está ahí. Y vamos a sacar a los perros Y iremos a comprar chuches Porque necesito lenguas verdes para hacer los arbolitos de navidad Ya hemos montado todas las bolsas Aquí ya están todas las bolsitas de galletas Que han quedado así Es un detallito de navidad Con la bolsita, el acito y demás Hola otra vez Hace un ratito como os vuelto Ahora estamos aquí en el despacho Haciendo un poco de arena con la info Y nuestra expedición para ir a buscar chuches No ha sido muy fructuosa Porque buscaba lenguas verdes Y no había lenguas verdes He comprado lenguas azules y rojas Por si en un caso mañana no encuentro Pues hacer árboles de coloritos Hemos ido a ver mi futuro nuevo gimnasio A ver qué tal Me han dado horarios Hemos cotillado un poco Y ahora tenía que grabar vídeos Pero no me apetece nada Aparte no tengo la mitad preparados Así que voy a prepararlos ahora Y mañana a primera hora Me pondré a grabar Luego por la tarde viene Nina Que es alguien que creo que no ha salido nunca a mi canal Porque es una amiga mía del cole Que ahora está viviendo en Amsterdam Que está haciendo el máster allí Por navidades ha vuelto Y ahora somos vecinas Porque vivimos en un pueblo Un pueblo al lado de la otra O sea, somos las dos que estamos más cerca Y mañana vamos a cenar con Carlota y Raquel Así que ya las veis Hola otra vez Hace un montón de rato que no grabamos Por la tarde hemos salido a dar una vuelta He ido a ver el gimnasio Y después hemos vuelto Y he estado editando un montón de rato Organizando vídeos Porque tenía que grabar Pero no estaba yo para grabar Entonces grabaré mañana Y he dejado ahora los vídeos preparados Para grabar mañana Ahora vamos a sacar a los perros Y ya nos vamos a ir a la cama Así que voy a dejar el vlog aquí Porque si no luego se me va a olvidar acabarlo Y nada, que espero que os estén gustando mucho los vlogs más Ya poquito a poco se va acabando el mes Se me ha pasado súper, hiper, mega rápido diciembre Bueno, todo el año en general Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau